Hola a todos y a todas y gracias por venir a esta nueva empresa, que lo que pretende es explicar la postura del Partido Socialista respecto de la decisión tomada en el pasado pleno por el equipo del Gobierno Verde de subir las tarifas del servicio de agua, lo primero voy a decir cuál fue nuestra postura en el pleno, que fue la de pedir que dejaran sobre la mesa esta subida de tasas y lo hicimos porque consideramos que hasta que conozcamos los resultados del estudio que lleva pareja la licitación que se está haciendo en estos momentos por este servicio de ocho meses, si quiero insistir mucho en este periodo de tiempo de ocho meses porque va a ser, consideramos algo que ni va a ser de ocho meses ni justifica en modo alguno la subida de tarifas, por mucho que el señor alcalde, obvie decir que es necesario pero obvia el periodo de tiempo con el que de momento se ha realizado esta subida. Consideramos que el estudio que debe de arrojar esta licitación tiene que poner datos reales sobre la mesa, por lo menos así es como se nos explica, que estos datos deberían de ser cuantificables por los técnicos municipales y que una vez recopilada toda esta información y con vistas a una próxima licitación ya más firme y más duradera en el tiempo y a las inversiones que una vez realizado este estudio se encimen como necesarias se pueda cuantificar si realmente es o no necesaria esta subida. Si no lo es, si lo es pero por otro importe o si lo puede ser por un importe menor que el que se está trayendo en estos momentos, que sea aprobado por parte del equipo de gobierno. En definitiva no pedíamos otra cosa que el orden lógico en las actuaciones, pero esto es como un imposible pedir orden lógico en las actuaciones del equipo de gobierno y sobre todo del señor Antonio Pastor, va a ser imposible durante toda esta legislatura y sobre todo en estas actuaciones que afectan al bolsillo de la familia de nuestra ciudad, de los ciudadanos y ciudadanas de Villena y le pedíamos que esto fuese la última alternativa en su gestión y que por lo tanto se dejara encima de la mesa hasta que se tuvieran datos claros al respecto de este informe. Pero claro, esto no se dio, el equipo de gobierno está empeñado de una forma decidida y desde luego unilateral a esta subida del agua que ha cometido. Decir que, he escuchado el señor alcalde ayer y también lo he visto en el pasado pleno el equipo de gobierno como nos tiene acostumbrado, entra en contradicciones importantes que queremos aclarar. La primera contradicción, ayer el señor alcalde habla de que se podría discutir sobre si los ocho meses eran o no el más adecuado, pero para que exista una discusión tiene que haber una predisposición de las partes a tratar el tema, cosa que en ningún momento se ha dado. Desde el equipo verde nunca se ha estado abierto a la posibilidad de no contemplar la subida de agua para esta licitación de ocho meses. Como bien nos han dicho diferentes reuniones tanto formales como informales, esto era una decisión política, el señor Pastor se encargaba de dejarnos siempre muy claro. Por lo tanto, cuando el señor alcalde dice que se podría discutir, desde luego no ha habido ninguna intención por parte del equipo de gobierno de discutir si esta medida era o no oportuna. Es más, el propio director municipal viene a darle la razón al Partido Socialista cuando dice en su informe que no se justifica la subida de las tarifas para estos ocho meses. Decir que es una contradicción también que se pida la subida de tasas para esta licitación de ocho meses cuando el gasto que se considera que desde las empresas que obtenan licitación se va a tener que llevar a cabo para realizar el informe es de 140.230 euros, en ese precio ha valorado el propio equipo de gobierno, en este caso el propio señor Pastor, el coste del informe que deben de aportar las empresas que quieran optar a la concesión del agua para estos ocho meses. Pues bien, vista la forma de trabajo que tienen, ya se han abierto los sobres, antes de aprobar las tarifas, ya están abiertos los sobres, en los cuales las empresas han hecho las ofertas al Ayuntamiento de Villena para poder optar a esta licitación. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando hay algunas empresas, no voy a decir los nombres porque todavía estamos en el periodo de organización de informes, pero una de las empresas ante esta oferta de 140.000 euros presenta una mejora de 539.558,39 euros. Y además dice en su oferta que es lo que estima va a tener beneficios en este periodo de ocho meses. Por lo tanto, ¿cómo se puede justificar una subida de tarifas al respecto de la realización de un informe cuando las empresas, en este caso la que más ofrece, dice que en este periodo va a tener unos beneficios de 539.000 euros? Esto fue preguntado en pleno, ha sido preguntado también a la Junta de Portavoces, pero en la Junta de Portavoces el alcalde decía que no era un tema para tratar en la Junta de Portavoces y en el pleno el señor Pastor dijo que muchas veces las empresas hacen ofertas a pérdidas, de nuevo contradiciendo a la propia empresa que dice que esta cantidad va a ser su beneficio. Por lo que, bueno, pues otra clara contradicción en cuanto a esta subida de las tarifas. Decir que de nuevo el señor alcalde también ayer en su intervención, como siempre bailando los números, no dando datos reales, sino ofreciendo la claridad que debe de ofrecer y más siendo la primera autoridad local y más habiendo sido su equipo de gobierno que acomete de forma unilateral esta subida, cuando dice que la subida será de 0,9 euros al mes, o sea 90 céntimos al mes, pero que para aquellas familias con menos recursos tendrá una rebaja de 3,36 euros mensuales. Desde luego no entendemos cómo se puede acometer una subida de 0,90 céntimos, hacer una rebaja de 3,36 euros, cuando se está diciendo que la subida de las tarifas viene dada por la necesidad de nuevos ingresos que tienen las empresas. Con lo que si subimos 0,90 céntimos y bajamos 3 euros, estamos de nuevo entrando en la minoración de esos ingresos que van a tener las empresas. Pero es más, en estas ordenanzas que se probaron ayer, en el periodo de exposición pública, en ningún momento se establece cuál va a ser el descuento que se va a aplicar a esas familias que presenten ciertas características que sí que vienen descritas en el documento, que dice que se tiene que comportar de forma análoga al Real Decreto Ley 897 de 2017, por el cual se establece el bono social y se establece lo que es el precio de voluntario del pequeño consumidor y de ahí se extrae el precio de último recurso. En ese decreto sí que se establece que sería un 25% de aplicación a todos los conceptos que se incluyen en el precio voluntario del pequeño consumidor, pero en nuestras ordenanzas nos figura cuál va a ser realmente lo que las familias que presenten todas estas características que deben de presentar van a haber minorado su recibo de la factura de agua y saneamiento. Entendemos que cuando dicen que será de forma análoga a este decreto es que se va a comportar tal como este decreto establece, pero nos genera la duda de si este decreto interrogado en algún momento sobre qué figura se va a ajustar estas tarifas con lo que creemos que se deberían de haber contemplado en las propias tarifas, como hace la ley en sí mismo, cuáles van a ser los descuentos a aplicar. Y es más, se habla, el propio señor Pastor en el pleno, dice que echaba de menos en ese pleno un debate serio sobre las personas y las familias que se van a ver beneficiadas en cuanto a estas rebajas. Pero yo lo que le quiero decir al señor Pastor y le queremos decir desde el equipo de gobierno, perdón, desde el grupo municipal socialista, es que difícilmente se puede discutir de algo que no se conoce. Y como siempre en este pleno, como ya nos tienen acostumbrados, este equipo de gobierno, el viernes a las tres de la tarde se nos hace llegar una modificación de última hora que se va a llevar el pleno del lunes a las nueve de la mañana. Como todos ustedes comprenderán, del viernes a las tres de la tarde la oposición no tenemos en la cuenta de correo para poder acceder desde nuestro domicilio a la información que se nos envía. Y a las nueve de la mañana, pues yo desde las ocho y media estaba del ayuntamiento, pude por encima a encima comprobar de qué se trataban esas variaciones, pero desde luego lo que no puede pretender el señor Pastor es tener una discusión seria al respecto de una información que no nos da. Él dice que esa enmienda viene dada por el proceso de participación. Bueno, me parece que el proceso de participación no fue tal. El señor Pastor le llama proceso de participación por llamarle de algún modo. La normativa, cierto, que excluye que se tenga que hacer obligatoriamente un proceso de participación si se cumplen ciertos requisitos, que en este caso nosotros también entendemos que no es obligatorio, pero sí que creemos que políticamente era muy necesario que se hubiese realizado este proceso de participación tal y como se marca en la norma que es anterior a la modificación de cualquier tarifa. Con el sentido lógico de primero escuchar, segundo atender y tercero llevar a cabo. Pero aquí como siempre el orden de las cosas es invertido, se toma la decisión por parte del equipo de gobierno y entonces una vez tomada la decisión yo le doy esa información a la población, pero desde luego no tengo ninguna intención de modificar en modo alguno aquello que ya hay decidido. Por lo tanto, que no hable de un proceso de participación que ni ha llevado a cabo ni ha tenido ninguna intención de llevar a cabo. Decir también que esta enmienda que modifica las ordenanzas habla de que las solicitudes se efectuarán en el ayuntamiento. Sin más, el ayuntamiento es un ente amplio, el ayuntamiento es un ente local, un ente que se compone de muchos departamentos. Aquí no dice claramente dónde tienen que ir, las personas dónde pueden ir, esos ciudadanos o ciudadanas de nuestra ciudad que consideren que cumplen los requisitos para optar a esta tarifa reducida. No en ningún momento se ha establecido, no lo dice la ordenanza, el señor Pastor no lo ha explicado, el señor alcalde no nos ha dicho dónde. Y todo porque en un principio la ordenanza marcaba que sería la propia empresa de gestión del agua quien debería de recoger esos datos, pero luego se dan cuenta de que no puede ser que datos muy sensibles, como son los que se deben de aportar, tengan que ser manejados por una empresa privada, por mucho que sea una concesionaria municipal. Por lo tanto, decir también que se llenan la boca con esta posible rebaja que todavía no conocemos, cuál es, el señor alcalde tengo unos datos y una cifra que nos tendrá que explicar de dónde las saca, pero no le explican a la ciudad en este momento ni dentro de un mes, a no ser que modifiquen esta ordenanza de nuevo o aclaren cómo se va a hacer, las personas no saben dónde deben de dirigirse para poder solicitar este bono social. Y en último lugar, decir también que cuando el señor alcalde habla solamente de la variación en cuanto al consumo, obvia decir que también se ha subido el canon por contador, que eso es un término fijo, que se va a ver aumentado sí o sí en una cantidad fija. Obvia decir que se ha creado un nuevo concepto en la factura en el recibo del agua, un concepto de vertido que aparecerá en la parte de saneamiento en el cual, y seguro dice el señor pastor, con el cual se pretende poder crear o poder tener ahí una cantidad de dinero con la cual la empresa concesionaria pueda responder ante los vertidos irregulares que pueda cometer alguna empresa. Nosotros le hicimos esta pregunta en el pleno, como siempre se rió de una manera jocosa, como ignorando nuestra pregunta, pero no respondiendo la misma, porque consideramos que esto supone que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad vamos a tener que pagar un plus a la espera de que alguna empresa privada en cuanto al vertido de productos que no se pueden verter al saneamiento urbano y entre todos y entre todas lo vamos a tener que pagar. Nosotros consideramos que al igual que ha hecho con las bocas de riego, que van a tener que pagar también las empresas y todas las comunidades que tengan una boca de riego preparada para el caso de incendio, que de ahí se pueda coger el agua hasta ahora, ese agua queda costeada por el ayuntamiento de Villena y en este momento también en la tarifa del agua se va a haber incrementado. Ese concepto se va a pagar también por un contador para que en caso de ser necesario el uso de esta agua también se pague por parte de aquellos que la han utilizado. Vuelvo a lo de antes, consideramos que esta tasa se debería de haber establecido no para todos, sino para aquellas empresas que sean sustentibles de realizar posibles negligencias en cuanto al vertido de saneamiento y no a toda la ciudadanía. Decir en otro orden de cosas que nuestra postura con respecto a la apertura de expediente de liquidación de la empresa general en este caso fue la abstención y fue la abstención porque si realmente lo que se pide es el inicio de un expediente administrativo no podemos oponernos a eso, pero tenemos que mostrar nuestra contrariedad y nuestra postura respecto de esto por diferentes razones. En el mes de septiembre, cuando se trae a aprobación la remunicipalización del servicio de recogida de limpieza, se nos dice que iba a ser un periodo de prueba de seis meses y que a los seis meses por parte del Ayuntamiento se comprobaría si realmente este servicio prestado desde la Administración Pública mejora la calidad del servicio, atiende de una manera más amplia aquellos servicios que la empresa privada no llevaba a cabo y era económicamente más ventajoso para la sacra municipal. Seis meses, vista ahora parece ser que el plazo se amplía a un año, creemos que las cuentas no le salen al alcalde, seguramente no le dan los resultados que él y la concejala de servicios preveían y no quieren darle a la oposición, la razón en este caso al Partido Socialista y reconocer que esta remunicipalización se hizo con premura, se hizo sin previsión y se hizo de una forma, como ya estamos acostumbrados, atorondrada y atropellada con resultados que todavía no conocemos. ¡Gracias!